Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Un nuevo Judas se levanta en Nicaragua. El párroco Rafael Ríos Gadea ha decidido traicionar a su iglesia para rendir pleitesía a la dictadura de Ortega Murillo. Desde el púlpito de la Asamblea Nacional, este sacerdote de la Concordia no sólo negó la brutal persecución religiosa, que ya ha encarcelado y desterrado a más de 45 sacerdotes y dos obispos, sino que osó decir que en Nicaragua se vive en paz gracias a héroes como Celedón. ¡Qué descaro! Ignoró los 870 ataques documentados contra la Iglesia Católica y más de 100 contra la Evangélica desde 2018, minimizando los golpes, encarcelamientos y destierros. Este cómplice del régimen se ha convertido en el rostro de la traición, silenciando los crímenes del orteguismo, mientras asegura que hoy podemos rezar a Dios. Una burla descarada a los fieles que sufren en silencio el peso de esta dictadura implacable. Este es un golpe directo a los miles de fieles, que ven como su fe es aplastada, mientras Ortega y Murillo intentan elevarse como los falsos dioses de un pueblo que nunca les pidió tal milagro. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Ah, si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población, elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la persona que los elija, y no que todo es impuesto. Es una dictadura, la dictadura perfecta. Estas declaraciones del dictador Daniel Ortega, al parecer nunca las escuchó el sacerdote Rafael Ríos Gadea, pues este viernes aseguró durante un mitin político con diputados andinistas que en Nicaragua no existe la persecución religiosa. Con todo respeto lo que voy a decir, quitémonos de la mente lo que muchos dicen, que Nicaragua hay persecución religiosa. La persecución religiosa se da cuando es por odio a la fe y se persigue a todos aquel que se llame hijo de Dios. Cuando se delinca y se comete un delito, paga el que cometa el delito. Pero no es la iglesia, todos somos iglesia. Y hoy tenemos que darle gracias a Dios, porque gracias a héroes como Benjamín, hoy estamos en paz. Hoy podemos rezar a Dios y sentirnos hijos de Dios. Demosles infinitas gracias a Dios por este momento especial en nuestra vida y en nuestra historia. Las mentiras del sacerdote Ríos se develan con la realidad de Nicaragua, la embestida, asedio, ataques y desacreditación que ha empleado la dictadura de Nicaragua contra la iglesia católica. La purga sandinista no perdona ni a sus propios intocables. Rigoberto Obando, el eterno alcalde del municipio de El Castillo, ha caído en desgracia bajo las manos de la dictadura de Ortega Murillo. Acusado de corrupción, Obando fue destituido tras una auditoría de 20 días, siendo sacado de su despacho como un criminal cualquiera. El mismo alcalde que durante tres periodos avaló la invasión ilegal de la Reserva Indio Maíz y disfrutó de la explotación de sus tierras, ahora enfrenta el despiadado ajuste de cuentas del orteguismo. ¿Qué le pasó? Simple. Ortega y Murillo están barriendo a sus propios esbirros para mantener su fachada de pureza mientras más de una decena de alcaldes sandinistas han sido eliminados del mapa político por cargos similares. El puesto de Obando ya ha sido ocupado por la vicealcaldesa Yadira Saballos, quien seguramente seguirá el mismo guión de complicidad y traición que caracteriza a esta dictadura. La escoba de Rosario Murillo continúa barriendo con las destituciones de alcaldes en las distintas municipalidades. En esta ocasión el turno fue para Rigoberto Obando, alcalde de El Castillo, municipio de Río San Juan, quien habría sido destituido de su cargo según reporte del ambientalista Amaro Ruiz. El ambientalista indicó en su cuenta de X que tres fuentes le confirmaron la destitución de Obando en El Castillo. Según las fuentes le indicaron que la remoción del cargo se produjo luego de una visita de la PGR el día de ayer tras una auditoría que lo vincula a procesos de corrupción. Como suele ocurrir en estos casos, el régimen de Ortega Murillo no ha hecho oficial y no ha informado nada acerca de esta nueva destitución. Con esta nueva destitución sumarían 17 los alcaldes depuestos por la dictadura. Así como tres vicealcaldes, en algunos casos estos han desaparecido desde que recibieron la visita de los funcionarios de la Procuraduría General de la República, por lo que en algunos casos se asume que se encuentran bajo arresto. La dictadura de Ortega y Murillo no tiene fronteras. La persecución transnacional ha cruzado hacia Costa Rica, donde células del régimen están sembrando terror entre los exiliados nicaragüenses. El atentado contra el opositor Joao Maldonado en enero pasado es solo la punta del iceberg. Según Josual Martínez, director de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, ya se han identificado sospechosos vinculados al régimen en este ataque, demostrando que la represión de Ortega no se detiene ni fuera de Nicaragua, violentando la soberanía costarricense sin piedad. Mientras exiliados denuncian amenazas y atentados, el presidente Rodrigo Chávez parece hacer oídos sordos ante la evidencia de que estas células operan en su propio territorio. Inadmisible. Se trata de un régimen que no solo destruye la vida en Nicaragua, sino que exporta su odio y violencia a otras naciones, utilizando la represión extrafronteriza y negando documentos de identidad a los exiliados como forma de castigo. Costa Rica, una vez refugio, ahora es un campo minado por el largo brazo del sandinismo. Una persecución que no conoce límites. Josual Martínez, director de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, considera importante el avance de las investigaciones sobre el caso del opositor nicaragüense, registrado en enero pasado, que fue víctima de un atentado y que algunos consideran que proviene del régimen sandinista. Vemos con buenos ojos esta presentación de evidencias de que hay posibles personas, personas implicadas en el caso del atentado contra Joao Maldonado, que en comparación del atentado anterior solamente presentaron imágenes de los vehículos, sin embargo en esta ocasión lograron detectar personas sospechosas, lo que evidencia de que hay una preocupación real de atender los casos por parte de la OIJ. Ya es un gran avance de que exista un resultado de este proceso investigativo. Según Martínez, la persecución transnacional es real. Otros exiliados nicaragüenses en este país han sido víctimas del régimen de Managua de diferentes maneras. Una situación que reafirman diputados de oposición de Costa Rica. Porque hay células operando en Costa Rica del régimen Ortega Murillo que están operando en Costa Rica haciendo una persecución directamente en el pueblo de Costa Rica, es decir, violentando la soberanía nacional. Eso es algo inadmisible. Pero hay que decir que el presidente Rodrigo Chávez ha hecho oídos sordos al clamor del pueblo nicaragüense que ha denunciado este tipo de actos diciendo que no hay células. Pero efectivamente hay una persecución del régimen Ortega Murillo en pueblo costarricense y eso no se puede permitir. Otra bofetada a la dictadura de Ortega y Murillo. Mientras el régimen sandinista despoja de su nacionalidad a 135 presos políticos y los abandona en Guatemala como si fueran apátridas, España les tiende la mano y les otorga su nacionalidad, devolviéndoles la dignidad que Ortega les robó. Esta medida, anunciada por el canciller español José Manuel Álvarez, reafirma el compromiso de España con la libertad y la democracia, dando cobijo a quienes el orteguismo quiere silenciar. El régimen, que ya había despatriado a 222 presos políticos a inicios de 2023, sigue mostrando su crueldad al tratar de borrar a estos nicaragüenses del mapa, pero España, con su postura solidaria, se convierte en un refugio para los perseguidos. Olesia Muñoz, una de las excarceladas, agradeció el gesto que les devuelve derechos y oportunidades negados en su propio país, donde el único crimen fue oponerse al tiránico régimen. Mientras Ortega y Murillo despojan, España acoge y dignifica a los verdaderos defensores de la libertad. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.